La mañana de este martes, el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, dio inicio al recorrido de arranques de obra en cinco colonias pertenecientes a esta misma demarcación, en donde se beneficiará a más de 500 familias con los servicios básicos que les brindarán una mayor calidad de vida a los tuxtepecanos. Se realizará la construcción de pavimento de concreto hidráulico en las colonias de La Mina, Obrera Benito Juárez, Sebastopol y en Reacomodo Playa de Mono, con una inversión de más de tres millones de pesos en beneficio de sus habitantes para que tengan mejores accesos a sus colonias. También se realizará la construcción del sistema de agua potable para acercar el servicio básico a los habitantes de central de maquinaria. Ahí se invertirá un total de 1.709.663 pesos con 17 centavos para que todos sus colonos tengan acceso al vitalíquido. Con una inversión total de 4.801.570 pesos con 26 centavos, fue la gira de este martes del gobierno municipal de Tuxtepec, presidido por Noé Ramírez Chávez, en arranques de obra para beneficio de las y los tuxtepecanos y así brindarles una mayor calidad de vida, acercando los servicios básicos y también el mejoramiento de sus caminos para un mejor desplazamiento. Con edición de Daniel Avendaño, para TV Bus Televisión, Ángel Camarena.